Ok niños, continuamos con la unidad 4, la lección de hoy, la lección 4.4, usar la multiplicación para dividir por 8 y 9. Puedo dividir por 8 y 9 pensando en cómo multiplico con estos números. Ok, un maestro de arte tiene 72 crayones, los crayones vienen en cajas de 8. ¿Cuántas cajas de crayones tiene? Resuelve este problema de la manera que prefieras. Puedes razonar qué familia de operaciones usa los números 72 y 8 y eso te puede ayudar a resolver el problema. Ok, vamos a contar de 8 en 8. 8 más 8 es 16, más 8 es 24, más 8 es 32, más 8 es 40, más 8 48, más 8 56, más 8 64, más 8 es 72. A ver, ¿cuántas cajas me salieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cajas de crayolas. Entonces, 72 dividido en 8 es 9, porque 9 por 8 es 72. Otra manera de hacerlo, niños, es restando, resta repetida, 72 menos 8 me da 64, 64 menos 8 me da 56, 56 menos 8 me da 48, 48 menos 8 me da 40, 40 menos 8 me da 32, 32 menos 8 me da 24, 24 menos 8 me da 16, ok, ahorita contamos, este no me quiere escribir, disculpen, vamos a chequear cuántas veces restamos el 8. Acá va 1, no me está escribiendo, ok, acá va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, haz un dibujo que puedas usar como ayuda para resolver el anterior problema, ok, lo mismo que hicimos con las cajitas de crayolas. Ok, entonces, vamos sumando de 8 en 8, tengo 9 cajitas en total, 9 por 8 es 72. Vamos a escribirlo, el lápiz no me quiere funcionar, 72. Entonces, acá tengo 9 cajitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con 8 crayolas adentro. Ok, continuamos, John tiene 56 cajitas, necesita 8 cajitas para hacer una araña. ¿Cuántas arañas puede hacer John? Ok, 56 dividido en 8, 56 dividido en 8, me da 7, 7 por 8 es 56. Recuerden que pueden hacer la resta repetida para hallar cuántas veces restamos el 8. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 56? Es 7. Luz hizo 9 animales, usó 54 pajillas, usó la misma cantidad de pajillas para cada animal. ¿Cuántas pajillas usó para cada animal? 54 dividido en 9, otra vez, volvemos a mirar cuál número, multiplico por 9 para que me dé 54. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 espacios. ¿Qué número va dentro de cada cajita? Va el 6, porque 9 por 6 es 54. Ok, niños, ¿qué número multiplicado por 9 es igual a 54? 9 por 6 es 54, 54 dividido en 9 es 6. Luz usó 6 pajillas por cada animal. Buscar relaciones, escribe la multiplicación relacionada que se puede usar para completar las operaciones de división. Entonces, estamos acá mirando las operaciones de división. 72 dividido en 8 me da 9. Eso es porque 9 por 8 es igual a 72. Estamos usando las mismas operaciones que están acá arriba, niños. 48 dividido en 8 me da 6, porque 6 por 8 es igual a 48. 63 dividido en 9 me da 7, porque 7 por 9 es igual a 63. Continuamos. ¿Qué operación de multiplicación puedes usar para hallar 18 dividido en 9? ¿Qué operación de multiplicación? Estamos contando de 9 en 9, 9 por 1 es 9, 9 por 2, 18. Entonces, ¿qué operación de multiplicación? 9 por 2. ¿Qué operación de multiplicación? Entonces, Carla y Jeff usaron 72 pajillas cada uno. Carla hace animales de 9 patas. 72 dividido en 9. Y Jeff hace animales de 8 patas. 72 dividido en 8. ¿Cuántos animales le salen a Carla? 8 por 9 es igual a 72. ¿Y cuántos animales le salen a Jeff? Le salen 9 porque usa menos patas. Continuamos. Usa la ecuación de multiplicación como ayuda para hallar los cocientes en los ejercicios 3 y 4. 16 dividido en 8 es igual a 2. ¿Qué número multiplicado por 8 es igual a 16? 2 porque 2 por 8 es igual a 16. Por lo tanto, 16 dividido en 8 es igual a 2. 64 dividido en 8. ¿Qué número multiplicado por 8 es igual a 64? 8 porque 8 por 8 es igual a 64. Por lo tanto, 64 dividido en 8 es igual a 8. Ok, continuamos. La práctica independiente, niños, como les he dicho anteriormente, pausen el video, trabajen independientemente, luego continúen viendo el video para chequear si sus respuestas están correctas. 24 dividido en 8. Ok, 24 dividido en 8. ¿Qué número multiplicado por 8 es igual a 24? 3 porque 3 por 8 es igual a 24. 24 dividido en 8 es igual a 3. 45 dividido en 9. 45 dividido en 9. ¿Qué número multiplicado por 9 es igual a 45? 5 por 9 es igual a 45. 45 dividido en 9 es igual a 5. Para la siguiente, 27 dividido en 9, ¿qué número multiplicado por 9 es igual a 27? Estamos hablando del 3. 3 por 9 es igual a 27. Entonces, 27 dividido en 9 me da 3. Haya los cocientes en los ejercicios de 8 a la 16. Una vez más, niños, pausen el video. Trabajen independientemente. Cuando acaben de hacer su trabajo, vuelven y continúan con el video para chequear si lo que están haciendo lo están haciendo bien. Ok, 48 dividido en 8 es igual a 6. 72 dividido en 9 es igual a 8. 8 dividido en 8 es igual a 1. 54 dividido en 9 es igual a 6. 72 dividido en 8 es igual a 9. Y 90 dividido en 9 es igual a 10. Recuerden, niños, que para hacer estas operaciones pueden hacer resta repetida. Pueden chequear qué multiplicación es la que va haciendo los patrones, contando salteado según el número. Para la 14, 8 en 80 están 10 veces. 8 en 32 están 4 veces. Y 9 en 9 está una vez. Continuamos. Prácticas matemáticas y resolución de problemas. 17. 17. A Cali montó en bicicleta 27 millas el sábado. Montó en bicicleta 9 millas cada hora. ¿Cuántas horas montó en bicicleta Cali? Haz un dibujo para representar el problema. Ok. Si ella montó en bicicleta 27 millas y montó 9 millas cada hora, eso quiere decir que montó 3 horas. Porque 9 por 3 es igual a 27. 8 amigos deciden probar a qué distancia pueden volar 40 aviones de papel que tienen diferentes formas. Si cada amigo usa la misma cantidad de aviones, ¿cuántas aviones usará cada uno para hacer las pruebas? Son 40 aviones, hay 8 niños, entonces tenemos que averiguar cuántos avioncitos tiró cada uno. Vamos a contar de 8 en 8. 8 más 8 es 16, más 8 es 24, más 8 es 32, más 8 es 40. 5 veces, 5 por 8 es 40. ¿Qué otras ecuaciones pertenecen a la misma familia de operaciones de 18 dividido es 9 igual a 2? Ok, tenemos 18 dividido en 2 es igual a 9. Y tenemos las multiplicaciones, 2 por 9 igual a 18 y 9 por 2 igual a 18. Razonamiento de orden superior. Jeremy tenía 30 ositos de goma, se comió 6 y regaló los demás a 8 de sus amigos. Cada amigo recibió el mismo número de ositos de goma. ¿Cuántos ositos de goma recibió cada amigo? Ok, tenía 30. Vamos a mover esto acá. Tenía 30. Se comió 6. 30 menos 6 es 24. Déjenme les enseño cómo. Ok, 0 menos 6 no puedo, le pido prestado al 3, el 3 se vuelve un 2, el 0 se vuelve un 10. 10 menos 6 es 4 y bajo el 2, 24. Ok, entonces le resté las 6 gomitas que se comió, quedaron 24. Ese 24 lo tengo que repartir entre 8. Puedo hacer la resta repetida. Ok, 24 menos 8 me da 16. 16 menos 8 me da 8. Y 8 menos 8 me da 0. Tengo 1, 2, 3, 3. Eso quiere decir que 24 dividido entre 8 amigos, a cada uno le tocó 3. Porque 8 por 3 es 24. Ok, niños, ¿cuál es el valor de 1 en 491? 491, el valor de 1. Hay 4 centenas, 9 decenas y 1 unidad. Christopher empezó con 52. Compró 4 bocadillos que cuestan 3 cada uno. ¿Cuánto dinero le queda a Christopher? Vamos a empezar multiplicando los 4 bocadillos a 3. 4 por 3 es igual a 12. Entonces, ahora sí puedo restar 52 menos 12 para saber cuánto le quedó. 2 menos 12 es 0 y 5 menos 1 es 4. ¿Cuánto le quedó? Le quedaron 40 dólares. El señor Stern gastó 36 en boletos. Compró solo un tipo de boleto. 36. ¿Qué tipo de boletos pudo haber comprado? Pudo haber comprado, vamos a mirar. Si tiene 36, vamos a mirar si son múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Pudo haber comprado de niños porque son múltiplos de 4. Vamos a ver. Jóvenes, 8. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. Tiene que darme 36. Vamos a los adultos. 9. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 37. Pudo haber comprado boletos de niños o de adultos, no de jóvenes. Ok. ¿Qué tipo de boleto no pudo haber comprado? Explica por qué no. No pudo haber comprado de jóvenes porque simplemente no son múltiplos de 38. No se puede multiplicar por ningún número por 36 para que me dé, por 8 para que me dé 36. Ok, niños. Esto concluye la lección de hoy. Espero que repasen para hacer su tarea muy bien. Recuerden que tienen que usar la multiplicación para dividir por 8 y por 9. Los veo mañana. Los veo mañana. Se cuidan.